Y no podía permitir que siguiese vivo, pero eso tú ya lo sabías. Eres un asco de persona, Eva. Me das muchísima vergüenza. Muchísima. Tenía que mentirte. Adelante, dispara. Dispárame. Para salvar tu nombre, el negocio, tu reputación. Dispárame, mata. Mata a tu hermana, Eva. Venga, que tienes la oportunidad. Mátala. ¡Para que no hable! ¡Mátala! ¡Dispárame! Entrégame. Entrégame. Denunciame, entrégame. Acaba... Acaba... Acaba tú con esto, por favor. Acaba. 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 Acaba.